buenos días chavalotes aquí rafa con y hoy sí que es por la mañana desde las costas de albania os voy a enseñar cinco trucos cinco funciones escondidas dentro de los drones mavic 2 de cualquiera de ellos del zoom o del pro cinco funciones que a mí algunas de ellas han resultado realmente prácticas y que no sé por qué no les han dado más publicidad las han utilizado como incluso un argumento de venta bueno una pequeña presentación y os muestro esas cinco funciones bueno pues vamos a ello muy rápidamente lo que más me gusta y lo que más me ha sorprendido sobre todo porque no habían dado nada de publicidad es que el jimbal el jimbal del mavic 2 tanto el zoom como el pro tiene ahora un nuevo movimiento lateral 90 grados la verdad que esto nos abre nuevas posibilidades creativas nos hace volar de una forma más segura y nos permite grabar nuevas planos sin tener que llevar el drone en diagonal o hacer una serie de movimientos esto es una función que hasta ahora sólo utilizaba en la gama de los espires como una función premium y que ahora incorporan en los nuevos mavic 2 esta función nos permite abrir nuevas posibilidades creativas porque hasta ahora para orbitar alrededor de un objeto de un lugar pues teníamos que jugar con los joysticks ir avanzando y guiñada para ir orbitando el drone mientras que con esta función podemos volar recto y hacer la guiñada o hacer la función de la guiñada con el propio jimbal eso nos permite pues bueno más flexibilidad a la hora de volar nos permite nuevas funciones creativas como digo y sobre todo nos permite volar de una forma más segura a veces esa guiñada volar lateralmente no era seguro y con esta función vamos a conseguir el mismo efecto como podéis ver y sin arriesgar tanto el drone la forma la que funciona es la siguiente hay que arrastrar el dedo izquierda derecha sobre la pantalla la verdad que la forma no es la más práctica no es la más cómoda hay que soltar prácticamente una mano del joystick parece que ya no les quedan más botones a DJI para implementar entonces la forma de utilizarlo prácticamente es volar hacia delante lateral en la posición que queramos siempre con el joystick derecho con la mano derecha y soltar la mano izquierda nos vamos a olvidar de guiñada porque ya la tenemos en el propio jimbal subir y bajar y con la mano izquierda con la que vamos a mover la pantalla de la aplicación como ahí saben en estas imágenes están grabadas volando en recto y guiñando el jimbal girando el jimbal con este nuevo movimiento ahí ves un poco el efecto como queda muy bastante suave y muy fino hasta que llega un momento en el que si nos pasamos empiezan a ver las hélices y las patas delanteras es algo obvio si gira 90 grados y tenemos las patas ahí pues se van a ver pero si no llegamos a esos límites de girarlo tanto podemos aprovechar esta posibilidad que nos ofrecen los nuevos jimbal para crear pues tomas realmente creativas y con unas nuevas funciones de vuelo por otro lado aquí podéis ver el misma grabación sin utilizar el movimiento este lateral del jimbal sino con la propia guiñada y vuelo del drone prácticamente se pueden conseguir las mismas tomas por lo menos tener las dos posibilidades poder mover la cámara si queremos o poder hacer la guiñada en el propio vuelo hay otra serie de circunstancias por ejemplo imaginaros en este plano que tenéis aquí queremos volar pues con este ángulo de cámara y volar rectos a lo largo de la costa bueno ese movimiento habría que hacerlo de alguna forma en diagonal habría que estar volando el drone y es algo complicado volar en diagonal y ir corrigiendo un poco las desviaciones de la propia costa de esta forma podríamos hacer girar el jimbal tenerlo apuntando con el ángulo que queremos grabar hacia abajo y un poquito lateralmente algo así más o menos sería y a partir de ahí volar recto eso sería mucho más sencillo de realizar esa grabación que como digo volar el drone lateralmente y ir corrigiendo un poco las desviaciones de la costa con el propio drone entonces esta función que no se le ha dado mucha que no se ha escuchado hablar mucho de ella es realmente práctica bueno vamos a por la segunda función que han implementado en el Mavic 2 y que también es una buena sorpresa pero que también nos puede dar algún susto y es que hasta ahora para enfocar tocábamos la pantalla y el Mavic Pro 1 enfocaba tocando sobre la pantalla a partir de ahora tenemos como las cámaras DSLR podemos hacer un primer paso que enfoca y un segundo paso que hace la foto en cualquiera de los dos disparadores esto es una función que nos va a permitir tener siempre tomas enfocadas porque primero vamos a enfocar y luego vamos a disparar pero hay que tenerlo en cuenta sobre todo los que venimos del Mavic Pro 1 porque a mí me ha pasado que aparentemente has tirado la foto o has disparado la foto o estás grabando vídeo y no estás grabando simplemente has enfocado otra de las cosas que yo he encontrado es que si igual que en las cámaras DSLR si no enfoca bien no deja disparar la foto si tú estás intentando tirar la foto de una forma muy rápida y no ha enfocado no te dispara la foto entonces hay que tener en cuenta que con esta nueva función que es muy positiva y que aporta mucho a la hora de enfocar y de tener todo nuestro material siempre en foco hay que tener en cuenta que cuando vamos a hacer una foto cuando vamos a hacer un vídeo escuchar el sonidito de que está empezando a grabar o ha disparado en la instantánea porque muchas veces como digo parece que lo ha enfocado disparamos la foto y no está disparando la foto porque realmente no ha enfocado simplemente tenerlo en cuenta esta nueva función bueno pasamos a la tercera esto es algo simplemente un atajo rápido empiezan a meter atajos nuevos y es que si queremos calibrar la brújula que es una de las bueno de las partes del drone que más se calibra por movimiento porque hemos cambiado ubicación porque interferencias magnéticas pues podemos ir a los menús y hacerlo manualmente como siempre o podemos con el botón de trípode sport y modo normal moviéndolo tres veces rápidamente nos sale la función de calibrar la brújula o el compás igual que seguimos los pasos pues con normalidad solo simplemente es un atajo un modo rápido de acceder a ese menú otro lado la cuarta función algo que ya estaba implementado en el Mavic 1 y es los atajos rápidos con el dedo estos como digo ya estaban en el Mavic Pro 1 sin embargo en la serie Phantom por lo que sea no los habían incorporado y creo que son muy prácticos porque lo que hacen es que simplemente con un movimiento del dedo podamos acceder a las funciones más necesarias por decirlo así arrastrando el dedo para arriba o para abajo nos libera la pantalla para verlo más claro arrastrando el dedo hacia la izquierda aparecen los accesos rápidos hay que tener en cuenta que esta función no funciona en todas las versiones de la DJI GO App por ejemplo esta es la 4.2.12 si funciona pero en las más recientes en España la 4.3 no está funcionando supongo que será algo puntual que lo implementarán en un tiempo y bueno básicamente de los accesos rápidos lo más práctico que veo yo en estos accesos es sobre todo el brillo de la pantalla a veces hay que hacer varios movimientos y salir incluso de la aplicación para subir el brillo de la pantalla de nuestros dispositivos de esta forma tenemos acceso muy rápidamente gimbal forward, doorward es para que el gimbal apunte hacia adelante o hacia abajo cenital y eso es una función que utilizo mucho tanto que la tengo configurada en uno de los botones configurables de la parte de atrás pero si no lo podéis configurar o los tenéis ocupados con otras funciones es algo muy práctica y luego otra función es la de utilizar la posición actual de la aeronave como la posición de retorno en el caso que le demos el return to home o utilizar la posición mía, la que tengo el radio control como la posición de retorno en el caso que le demos el return to home esto también es muy práctico porque en el caso que estamos haciendo active track o incluso si no estamos haciendo active track y nos estamos moviendo en un vehículo, en una bicicleta y queremos que el drone aterrice en un lugar diferente al que lo hemos despegado es muy importante cambiar esto porque si no cuando llegue al punto límite de la batería o le demos al botón de return to home va a regresar al punto de origen y si nosotros ya no estamos ahí podemos perder el drone entonces es muy importante tenerlas a mano y poderlas configurar rápidamente bueno y finalmente una función que incorporan los nuevos Mavic 2 y que creo que es muy práctica es el tema de la luz inferior, esta luz inferior por defecto está configurada para que cuando estás aterrizando y hay poca luminosidad el drone encienda esta luz y ubique mejor el landing o el lugar de aterrizaje y aterrice de forma más precisa pero tiene otra función que a mí me gusta mucho y creo que resulta muy práctica y que es cuando estamos volando en circunstancias de poca luz, atardeceres o sobre todo anocheceres en los que es más fácil perder la referencia de dónde estamos, de dónde estamos volando y dónde está el drone porque bueno prácticamente cuando es de noche no tenemos los mismos objetos o los mismos lugares para tomar esa referencia desde donde hemos despegado poder acceder a esta luz y esta luz es una luz muy potente son LEDs pero realmente potentes que nos hacen ubicar rápidamente el drone en el aire saber dónde está y saber retornarlo o regresarlo a casa de una forma sencilla, práctica y segura la pena es que no hay un atajo rápido, no hay una forma rápida de encender esta luz pero por eso quería explicarlo porque a pesar de que está como todos los menús entre tantos menús un poquito escondido creo que es interesante saber dónde está para acceder lo más rápido posible a esta función vamos al menú de los sensores, pinchamos en los sensores, bajamos un poquito y aquí veis que está la opción de encender luz automático, apagado o encendido pues bueno la podemos encender rápidamente, como digo ubicar el drone en el aire sobre todo en situaciones nocturnas que es cuando más se va a ver esta luz es decir, cuando más vamos a despistar el drone y aterrizarlo luego ya lo podemos configurar de nuevo en automático o en apagado me gustaría que hubiese un botón rápido que se pudiese encender o que lo pudiésemos configurar pero seguro que es algo que vendrá al igual que la forma de controlar el gimbal lateralmente pues seguro que en futuras remisiones DJI mejorará ese aspecto bueno chicos, por nada, espero que os hayan gustado estos 5 trucos rápidos, sencillos y muy muy prácticos sobre todo el gimbal lateral, ponerlo en práctica porque como digo os va a asegurar que el drone vuele de una forma más segura en recto sin tener que hacer guiñadas y evitando que esos sensores laterales que no funcionan en modos normales pues podáis chocar el drone si sois nuevos por el canal suscribiros, darle a la campanita y así recibiréis todas las novedades de los nuevos vídeos que voy subiendo análisis, tutoriales, drones y vuelos en directo también estoy haciendo un vídeo de compilaciones de vuelos de accidentes de drones si tenéis algún accidente de drone enviármelo para poder analizarlos poderos dar créditos en esos vídeos y entre todos poder aprender de esos choques que es lo que nadie queremos que nos pase nunca bueno chicos, pues felices vuelos y yo, ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a salir a volar ahora mismo aquí que está preciosa la luz y precioso el lugar si no, mirarlo ¡Suscríbete al canal!